Llegó el momento de la voz de los expertos, te dejamos en compañía de Gustavo Nieto y su actualidad jurídica. Buenos días amigos y oyentes, les damos nuevamente la bienvenida a Actualidad Jurídica en la Voz de los Expertos, un espacio dirigido a la difusión de temas jurídicos de interés general, continuando la celebración de nuestro segundo aniversario. En este programa vamos a conversar sobre una situación que se está presentando cuando la facturación se hace en divisas, tanto como moneda de cuenta o como moneda de pago, lo que conlleva a la pregunta obligada, ¿qué tasa de cambio se debe usar en la facturación? En Venezuela desde 1995 el régimen cambiario de divisas estaba regulado por la ley del régimen cambiario, que fue sustituida en el 2005 por la ley contra ilícitos cambiarios, que establecía como competencia exclusiva al Banco Central de Venezuela, a través de los operadores cambiarios autorizados, la venta y compra de divisas por cualquier monto. Progresivamente el ilícito cambiario se fue modificando. En el 2014 la ley del régimen cambiario y sus ilícitos reconoció la legalidad de la contratación en divisas, y en la reforma de diciembre del 2015 se eliminó el delito cambiario de venta de divisas o dólares. Finalmente en agosto del 2018 la Asamblea Nacional Constituyente derogó la ley de ilícitos cambiarios. En septiembre del 2018 se publicó el nuevo convenio cambiario número uno, celebrado entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela. Este nuevo convenio cambiario estableció la normativa y las reglas del juego del nuevo marco cambiario, que contempla un esquema de libre convertibilidad de la moneda nacional en divisas como el dólar o el euro, e incluye la derogación de todos los convenios cambiarios anteriores. Y es a partir de allí que pueden realizarse operaciones en moneda extranjera, pero con algunas excepciones, como el arrendamiento de vivienda, aunque ya conversamos en el programa anterior sobre la flexibilización de estas normas y de cómo algunas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia habían permitido el arrendamiento de locales comerciales en moneda extranjera. En todo caso persiste la pregunta, En caso de facturar en moneda extranjera, tanto en referencia para el pago, moneda de cuenta, o especificando que deba pagarse en alguna moneda extranjera en particular, moneda de pago, el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela obliga a establecer el tipo de cambio. Entonces, ¿cuál tasa de cambio se debe usar? La respuesta no está en el convenio cambiario, pero sí en la resolución número 19.0501 del Banco Central de Venezuela del 2 de mayo de 2019, que dispone que el tipo de cambio aplicable en la determinación del IVA, impuesto al valor agregado, en la facturación, será el que establezca el Banco Central de Venezuela a partir del promedio de las operaciones que reporten las mesas de dinero de las entidades bancarias del país, el cual sale publicado diariamente en la página web del Banco Central de Venezuela. Y sería este el tipo de cambio, y no otro, el que debería ser utilizado para la facturación. Bueno amigos, eso es todo en el programa de hoy, y hasta una próxima oportunidad cuando podamos volver a conversar sobre estos interesantes temas legales, porque la ley es del interés de todos. Los acompañan en los micrófonos Gustavo Niento, certificado de locución número 54-913. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com Gracias por ver el video. ¡Gracias!